Y tal como lo anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a recorrer la región del Tajamar, nos vamos a posicionar en Altagracia porque allí se ha generado una excelente noticia que tiene que ver con la puesta en valor de un hermosísimo rinconcito de difusión cultural. Tiene que ver con el monumental Teatro Cine Sierras, emblemático, histórico, puntualmente en la década del 50 era sumamente famoso, uno de los más reconocidos de toda Sudamérica. Pero algo pasó, se lo dejó al abandono y ahora a partir de la gestión de Facundo Torres, el intendente de la ciudad de Altagracia, la iniciativa para recuperarlo es sumamente importante. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, qué importante que este lugarcito que estuvo dejado al olvido, dejado al abandono y que ahora está siendo considerado, por ejemplo, para ser sede del Congreso de la Lengua, ¿no? El año que viene. Así es, la verdad que nuestro Cine Teatro Monumental Sierras, bueno, es muy viejo, tiene, del año 1950, era privado en su momento, uno de los más grandes del país, hoy actualmente es el más grande de la provincia de Córdoba y tenía una acústica que era reconocida en toda Sudamérica como una técnica de construcción que cuidaba muchísimo la parte acústica de este tipo de obras. Y bueno, después, lógicamente, los avatares de la vida del mismo Cine Teatro hicieron que la empresa privada que lo tenía a cargo lo cerrara, estuvo prácticamente 15 años cerrado en un estado de deterioro impresionante en Altagracia y allá por el año 2012 decidimos comprarlo, el municipio lo adquiere, está en pleno casco céntrico en nuestra ciudad, lo compramos, en el año 2003 hicimos un proyecto de remodelación y puesta en valor con el mismo estudio de arquitectura que remodeló el Teatro Colón, cuidando absolutamente todas las cualidades intrínsecas que tiene con respecto al sonido, con respecto a los detalles arquitectónicos y, bueno, lógicamente nos faltaban los fondos. En el año 2016 el gobernador Juan Schiaretti apuesta por Altagracia, apuesta por este teatro que realmente creo que va a ser un ícono cultural en la provincia, no solo en Altagracia y, bueno, actualmente estamos, creo, a tres o cuatro meses de culminar una obra magnífica que realmente nos va a posicionar muy bien, no solo como una meca cultural, que Altagracia ya lo es, sino también con muchísimas posibilidades a nivel turístico para desde el Cine Teatro generar grandes cosas para nuestra región. Tiene distintos sectores este teatro, ¿no? Alguno será pensado para convenciones, otro para espectáculos. ¿Cuáles son los ejes principales para difundir justamente acciones culturales y vinculadas al ámbito de la información, del conocimiento y demás? Bueno, la verdad que cuando fue construido allá por el 50, era como un cine enorme que podía ser utilizado como teatro, pero que en aquella época se hacían con esta forma de generar un lugar para 1.400 o 1.500 personas en aquel momento. Ahora se redujo un poco la cantidad de butacas porque ampliamos el escenario, porque hubo alguna serie de modificaciones que redujo un poco. Igualmente, lo hemos preparado para poder tener un teatro que se divida. Tiene un gran foyer de ingreso muy importante en donde planteamos algún lugar para que pueda haber muestras artísticas itinerantes, alguna charla de alguien, de algún escritor, de algún poeta o algún evento que sea para poca gente. Tiene un pullman muy lindo arriba en donde entran creo que 450 personas sentadas. Ahí vamos a generar una sala individual también para que la gente, cuando no sea tanta, pueda estar en ese lugar. Y abajo, que son alrededor de 800 butacas para 800 asistentes, va a haber otra sala importante para que de esa manera pueda funcionar. Abajo, arriba o abajo y arriba. Bueno, lo decías recién, ¿no? El proyecto arquitectónico, cuidando aquellos rinconcitos que son y que poseen un valor, ¿no? Porque tal vez es más fácil tirar todo abajo, arrancar de cero, que cuidar lo que es emblemático, ¿no? ¿Qué han cuidado? Las butacas, la acústica, ¿qué más? Todo, absolutamente todo. Realmente, el techo es abovedado, es una técnica que cuida muchísimo la acústica, que lo hace, que lo distingue en Sudamérica, en el mundo distingue este tipo de construcciones que ya creo que no se hacen más de esta manera, porque realmente genera una acústica impresionante. Y eso está conectado directamente con los materiales que se utilizan, desde su piso de pinotea hasta las butacas que son de hierro fundido, con una de cuero, con una madera especial. Y, lógicamente, era mucho más fácil, más barato, por ahí, sacar esas butacas, poner las butacas que se utilizan hoy en cualquier cine, ese techo que estaba muy deteriorado, sacarlo y hacer un techo, un cielo raso normal, como cuando cualquiera hace algún tipo de construcción. Pero cuidamos cada detalle, cuidamos cada detalle, lógicamente asesorados por este estudio arquitectónico que tiene mucha experiencia en el rubro, entendiendo que el teatro no debía perder esa nota distintiva que genera que sea único, no solo en nuestra provincia, sino en el país. Ya no va a ser más utilizado como cine, va a ser la meca cultural de Altagracia. Adentro hay oficinas donde también van a funcionar algunas dependencias de la dirección de cultura. En el ingreso hay una gran galería para comercios, en donde también estamos poniéndolo en valor, estamos hermoseándolo. Claro, muchas veces pensamos en estos espacios estrictamente para lo cultural, ¿no? Pero si se generan eventos, actividades, eso moviliza también otras áreas, como por ejemplo el turismo, el sector de la hotelería, de la gastronomía. Es una inversión que seguramente va a replicar en otras áreas también. Por supuesto que sí, Altagracia es una ciudad turística por antonomasia, es una ciudad turística distinta a las otras ciudades turísticas, no es de temporada. Todo el año hay eventos. Exactamente, Altagracia es muy cultural y tiene eventos todo el año. Generamos además lógicamente un cronograma de actividades importantes con respecto a la generación de nuevos eventos que han venido creciendo y después con tantos museos que tiene Altagracia, la Casa Museo Che Guevara, la Museo de la Estancia, la Gabriel Dubois, la Manuel de Falla. Realmente son museos muy buscados por el turismo cultural de nuestro país y del mundo. Pero le faltaba algo, le faltaba, yo siempre digo, alguna posibilidad para que a la noche. Tenemos una gastronomía increíble, creo que es reconocida, no solo eventos gastronómicos como Mionca, Peperina, colectividades, sino una gastronomía todos los días que realmente nos distingue. Pero hacía falta algo, hacía falta este teatro que nos va a dar ese gancho que por ahí hacía falta para que a la noche podamos ofrecerle al turista eventos de gran calidad. ¿En qué instancia está Facundo esta obra? ¿Cuándo será el corte de cinta? ¿Cuándo será la inauguración? La verdad que, bueno, como vos lo decías recién, Jime, tenemos posibilidades de participar en este teatro y de abrir el Congreso de Lengua. Ah, la apertura sería ahí. La apertura, antes que creo que sería el Festival de la Palabra del Congreso de Lengua, que viene antes, sería en Altagracia, después se trasladaría al San Martín y al Comedia, creo que son los otros teatros que se van a utilizar, pero sería muy importante para nosotros. Y bueno, tenemos la fecha marcada, lógicamente. El teatro va muy avanzado, estoy viendo las imágenes, son desde hace algunos meses, ya estamos muy avanzados. Estamos en la última etapa, es la etapa donde hay que aplicar toda la tecnología, la iluminación, el sonido, terminar todo, como recién te decía, esa galería de ingresos, que eso es muy importante, porque le va a dotar de vida al teatro, el café, el restaurante, la bombonería, las cosas que generalmente un teatro tiene a disposición de los que asisten. Claro, y pensaba también la distancia, Córdoba-Altagracia, ¿es? Nada. Nada. No hay excusas. Hoy, con la conectividad que tenemos, yo diría que estamos muy, pero muy cerca, incluso más cerca que algunos barrios. Claro, y directo, sin semáforos, sin nada. Por eso, por eso. Así que es una posibilidad importante, y no solo de Córdoba, de Carlos Paz también, que en temporada genera muchísima afluencia de gente, que es un lugar teatral, creo que de los más importantes del país. Había escuchado que incluso había superado a Mar del Plata. Bueno, tener una posibilidad también de tener un teatro tiene una característica impresionante para poder llevar adelante algún espectáculo también en temporada. Claro, también pensaba las aristas que genera esto, la mano de obra. ¿Cuánta gente va a trabajar ahí? ¿Se va a sumar en temporada a lo largo del año? ¿Eso genera? Genera riqueza, genera movimiento de dinero, genera afluencia de turistas, genera que el vecino tenga posibilidades también, porque una de las cuestiones que queremos cuidar es que el teatro pueda ser utilizado por las academias de danza, por los colegios de alta danza. Claro, darle vida. Darle vida a todo el año, que haya clases de magia, clases de música, clases de teatro, clases de baile, que haya muestras itinerantes de artistas locales, de artistas internacionales. Claro, que los vecinos se lo apropien el rinconcito este de cultura. Es la idea. Gracias.